La sevillana hace bailar en corrodas, sevillana, volante y una de huelga y harana. Huelga y harana y se vive en la feria con la alegría que tiene las mujeres de Andalucía. La sevillana hace bailar en corrodas, sevillana, volante y una de huelga y harana. La sevillana hace bailar en corrodas, sevillana, volante y una de huelga y harana. ¡Bien! Y aunque soy de la mancha, sí, sí, no mancha a nadie No mancha a nadie y aunque soy de la mancha, no mancha a nadie Más de uno quisiera tener mi sangre Tener mi sangre sé, divina corrida, me dan que cante La son de la vida de un estudiante José Rodilla, sí, sí, José Rodilla, mi amor, José Rodilla Sé que ven cuando bailes mi alma la panturilla ¿Cómo quieres que vayas? Sí, sí, de noche a verte De noche a verte, ¿cómo quieres que vayas? De noche a verte Si el perro de tu padre, si el perro de tu padre sale a morderte Sale a morderte y yo corre, me corre, ancha y cartilla Para irme de parranda, para irme de parranda, José Rodilla José Rodilla, sí, sí, José Rodilla, mi amor, José Rodilla Sé que ven cuando bailas mi alma la panturilla ¡Gracias! ¡Gracias!